Como en el campo, como en el zoológico ¡Ay, mamá! ¡Quiero! Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa, con Raúl y con cuatro patas Con Raúl y con cuatro patas, y de forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa, con Raúl y con cuatro patas Con Raúl y con cuatro patas, y de forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, subétala por los pies La araña pico a Gustavo, porque le ha bajado el bravo La araña te brinda, oye, gracias a su amarilla ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! Oye, oye, oye Es araña inteligente Es araña inteligente Es una fiera pa' mí De pronto la veo salir De pronto la veo salir Haciendo mueca la gente Es araña inteligente Es araña inteligente Es una fiera pa' mí De pronto la veo salir De pronto la veo salir, haciendo mueca la gente La araña te va a picar, la gana la ponte atrás La araña te va a morder, sojétala por los pies La araña pico a Gustavo, porque le ha bajado el rabo Borracha araña de vida, la llena sucio a María Oye, y nos vamos con un carajillo en las teclas Un carajillo ensamblado allá, Orteguita, papá Este es de los pochitos, claro Gatico Álvarez Miren que sabroso Bueno, bueno, bueno mi gente, que problemas Miren que nosotros tenemos permiso hasta la una de la mañana Así es que, desgraciadamente, nosotros nos despedimos De todos ustedes, esperando que hayan compartido y disfrutado De este primer día de la Semana Cultural Esperando que vengan todos estos días Recuerden que esto va hasta el día 12, 12 de enero Así es que, invitación cordial para que vengan a compartir, a disfrutar Y a colaborar en esta Semana Cultural número 41 ¿Ok? Invitación de parte de la Organización del Comité de Cultura de acá de Santa Cruz Así es que, bendiciones para todos, muchísimas gracias Nos vemos, si yo lo premente, el día 15 El día 15 de enero Vamos a estar acá en el anfitriato Para que la pasemos súper rico, súper bonito Ya en las críticas nacionales 19 estaremos en la recepción del tope nacional De la ciudad folconeña, Costa Rica Esta es la consentida en Costa Rica La araña te va a picar La gana por detrás La araña te va a morder Su metala por los pies La araña pico a Gustavo Porque le ha bajado el rojo Borrachana en Atrevinas Allí en Juan de Sua María Como en el campo, ¿eh? Como en el zoológico Oye, mamá Cuidado La consentida de Guanacaste ¡Gracias! ¡Gracias!